Hola a todos sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Fabiola Orellana, yo soy del municipio de Olanchito en el departamento de Lloro y esta sesión de aprendizaje corresponde siempre a la lección 35 es una continuación y el contenido que vamos a abordar es siempre el tema de áreas protegidas. Yo les invito a que estén muy atentos y con toda la disposición de seguir aprendiendo. La expectativa de logro para la sesión de hoy es resuelven guía de trabajo sobre el tema áreas protegidas de Honduras. Vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos aprendido en la clase sobre la lección 35 áreas protegidas, en la cual hablamos sobre el ecosistema de Honduras, sobre las categorías de manejo de las áreas protegidas y también sobre cómo declarar un área protegida. Comencemos primero recordando cuáles son los ecosistemas de Honduras. Mencionemos que Honduras posee una ubicación geográfica con características que favorecen la diversidad biológica. Se encuentra entre el océano Atlántico y el Pacífico y hacen que Honduras presente climas que varían de secos, poco lluviosos, lluviosos y muy lluviosos. En el territorio hondureño se pueden encontrar 70 ecosistemas en los cuales se incluyen los bosques secos del Pacífico, bosques de pino y roble, bosques nublados, bosques húmedos del Atlántico, los bosques de pino en la mosquitia, los humedales, manglares, ecosistemas marino costeros, islas y los islotes, callos en el océano Atlántico y en el Pacífico. La presencia de los océanos y la topografía son esenciales para crear una gran variedad de hábitats que son muy importantes para nuestro territorio y la riqueza que aquí se presenta. Otra de las cosas muy importantes que mencionamos en esta lección 35 era sobre las áreas protegidas. Recordemos que en Honduras tenemos un sistema nacional de áreas protegidas y vidas silvestres de Honduras llamado SINAP. Este sistema nacional de áreas protegidas y vidas silvestres establece diferentes categorías de manejo a las áreas protegidas en función de sus características y también de su utilización. es por eso que se reconocen como categorías las siguientes. La primera que es la reserva de biosfera que cumple en funciones de protección de los recursos antropológicos y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, así como la conservación de biodiversidad de flora y fauna. Los parques nacionales cumplen la función de conservación de zonas naturales, también perpetuar especies y comprenden muestras representativas de los ecosistemas. En cambio, los refugios de vidas silvestres son áreas de protección esencial a una especie definida y su principal función es asegurar la perpetuidad de las especies. La siguiente categoría son los monumentos naturales. Su función es la protección de los rasgos naturales y a su vez ofrecer a las personas oportunidades para recreación, educación e investigación. El siguiente son las reservas biológicas. Su función es proteger, conservar y mantener fenómenos o procesos naturales en un estado inalterado y el desarrollo de investigación científica. Las reservas antropológicas, su función principal es proteger los ecosistemas y estilos de vida de sociedades que habitan en ella. Y por último tenemos los parques nacionales marinos, que son áreas que se encuentran cerca de los océanos, entre mareas o bajo ellas y se dedica a proteger todo o parte del ambiente que incluye el agua, la flora y la fauna. Ahora hablemos un poco sobre la solicitud para declarar un área protegida. Para esto existe un reglamento que es el reglamento del SINAP donde dice que podremos declarar un área protegida mediante un acuerdo del poder ejecutivo y que debe haber una solicitud que se puede iniciar la solicitud de oficio o a solicitud de personas, ya pueden ser naturales o jurídicas, públicas o privadas. Pero que en esta solicitud pues debemos explicar el por qué creemos nosotros que este lugar, el lugar que estamos queriendo declarar como un área protegida debemos justificar para qué nos motiva nosotros a hacer esa petición. Recuerden que debe llevar una, la solicitud debe contener información específica como por ejemplo, cuáles serían los objetivos del área protegida propuesta, cuál sería su ubicación espacial y física, también sobre el estudio de tenencia de tierra, o sea, si es propiedad del estado o si es una propiedad privada. Y también qué categoría, qué categoría propone la persona para que sea considerada área protegida, debe llevar su justificación. Y también especificar cuáles son los recursos, las especies o los ecosistemas de relevancia que existen en el lugar para poder declararla un área protegida. Y bueno, con este pequeño resumen vamos a hacer la siguiente actividad de aprendizaje. Usted va a contestar la siguiente guía de preguntas o la siguiente guía de trabajo. La primera pregunta dice, ¿cuántos ecosistemas tiene Honduras? Recuerde que esta pregunta la puede contestar de acuerdo a lo que mencioné al comienzo de este video. La siguiente pregunta es, ¿explica cada una de las categorías de manejo a las áreas protegidas según el SINAP? También esto está mencionado en este video y en videos anteriores en los cuales hemos hecho énfasis en estas áreas protegidas. Y la última pregunta es, ¿cómo puede un área ser declarada como área protegida? De igual manera, la respuesta hacia esta pregunta está contenida en este video y en videos anteriores en donde hemos explicado esta parte. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, mañana se va a continuar con otra lección, una nueva sesión de aprendizaje y sobre todo no olviden de que vemos estudiando en casa. Hasta la próxima.